Mis amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 114. Soy Fray Nelson Medina y hoy quiero compartir con ustedes sobre una de las tentaciones más sutiles, más penetrantes que tenemos hoy en la Iglesia Católica y que se llama naturalismo. Naturalismo, ¿qué quiere decir eso? Suena como naturaleza. Naturalismo es la tentación de describir el mundo, de describir la sociedad, de describir la Iglesia misma únicamente en términos de lo que pueden las fuerzas de nuestra naturaleza, es decir, lo que puede nuestra inteligencia, lo que puede nuestra voluntad, lo que puede la cooperación humana. Y normalmente el naturalismo va unido a la idea de que eso es lo real. Eso es lo que realmente se puede tener. Como si la acción sobrenatural fuera una acción irreal. En el fondo, en el corazón de la herejía naturalista, del error naturalista, está la idea de que la gracia y la acción sobrenatural, que es finalmente la acción gratuita del amor de Dios en nuestra vida, que eso, eso es irreal. Y que uno tiene que ser realista, y ser realista equivale dentro del lenguaje que nos impone el naturalismo. Ser realista significa contar únicamente con la inteligencia, con la voluntad, con la cooperación, con la sensibilidad puramente humana. Ese es el naturalismo. ¿Y el naturalismo en qué se nota? Bueno, está regado por todas partes hoy. Por ejemplo, las personas de tendencia que solemos llamar progresista o de izquierda, utilizan o caen en el naturalismo, cuando piensan que lo único que hay que hacer es trabajar en la solidaridad y en la construcción de los bienes para esta vida y para este mundo. Esa es la tendencia de la izquierda. Esa es la tendencia progresista. Y por consiguiente, la iglesia solo tiene sentido, la iglesia solo es significativa si tiene capacidad para transformar la realidad que nosotros vemos y palpamos. Eso es lo único que interesa a la iglesia. Bien. Y por el otro lado, es decir, por el lado más tradicionalista, más conservador, o como se suele decir a veces, aunque no es la terminología más feliz, de derecha, en la terminología de derecha, el naturalismo se manifiesta usualmente con una especie de tristeza, con una especie de nostalgia, con una especie de crítica amarga a todo lo que está sucediendo. Porque se parte de la base de que a partir de lo que estamos viendo, pues de ahí va a surgir lo que veremos. El mañana surge del hoy. Y si el hoy está dañado, está en pecado, pues el mañana vendrá de ahí. El mañana vendrá únicamente de lo que produzca el hoy. Y si hoy tenemos mediocridad, si hoy tenemos relativismo, si hoy tenemos crisis de autoridad, si hoy tenemos pastores que nos preocupan, entonces es inevitable que el mañana surja del hoy. Y por consiguiente, lo único que nos cabe es la amargura, lo único que cabe es la tristeza. Es interesante mirar en retrospectiva la historia de la iglesia y situarnos, vamos a ponernos, por ejemplo, en el año 1230, por decir algo. En el año 1230, ¿qué idea hubiéramos tenido nosotros sobre la iglesia, sobre lo que podía pasar en el mundo? O situémonos, en otro año, situémonos en un 1200. ¿Qué nos hubiéramos imaginado en 1200? Y ya verás por qué es tan importante pasar de 1230 a 1200. En 1200 hubiéramos visto cómo se está expandiendo la herejía cátara, cómo la respuesta de algunos católicos es simplemente violencia y más violencia contra los herejes. ¿Hubiéramos visto corrupción en muchos sacerdotes, desinterés y abandono de su sede de muchos obispos? ¿Qué hubiéramos pensado en el año 1200? Pero en el año 1200, un sacerdote relativamente joven, llamado Domingo, estaba predicando en el sur de Francia, y estaba a punto de fundar la orden de predicadores, y eso estaba por fuera de las cuentas de todo el mundo. ¿Te das cuenta? Es decir, Dios sabe darnos sorpresas, y las sorpresas que Dios nos da son las sorpresas de su gracia. Dios ya tenía una sorpresa inmensa, Domingo de Guzmán, tenía otra sorpresa inmensa, Francisco de Asís. De hecho, ya estaban caminando en la iglesia obras maravillosas de santidad, que cuando nosotros las miramos, así volviendo la atención al pasado, decimos, no, pues obvio, obvio que Dios estaba al control de todo. Pero si nos hubiéramos quedado en ese tiempo, estoy seguro, si nos situamos en 1200, hubiéramos dicho, no, aquí no, nada puede suceder, sino lo peor. Y estaban por suceder muchísimas cosas buenas. Estaba por suceder Alberto Magno, Jacinto de Polonia, Francisco de Asís, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino. Dios tiene muchas sorpresas, pero el naturalismo es incapaz de abrirse a las sorpresas de Dios. Porque se atiene únicamente a lo que pueden ver nuestros ojos, se atiene únicamente a lo que nosotros podemos evaluar, a lo que nosotros podemos medir con estos ojos humanos. Por eso, vamos a cerrar esta reflexión recordando siete, son más, pero vamos a recordar aquí siete de los gigantescos regalos de la gracia divina. Es decir, de esas sorpresas que Dios tiene y que muchas veces no las tomamos en cuenta. Por ejemplo, la primera obra indudablemente de la gracia divina es cuando el pecador empieza a detestar su pecado. Y si lo piensas bien, es algo que naturalmente no tiene sentido. No tiene sentido. Piensa, por ejemplo, en lo que sucede cuando a un león le encanta comer cebras. Tiene sentido que un día el león diga no, ya no quiero más cebras, no volveré a comer cebras. Eso no tiene sentido. Eso no lo va a hacer el león. Pero un pecador si puede decir yo no quiero más esto. Y le gustaba. Le gustaba. Le producía placer. Era algo grato. Y dice no lo voy a repetir. Es un milagro. Esas son las sorpresas de la gracia divina. Y cada uno de los siete ejemplos que voy a dar, el primero es este, detestar el pecado, es un ejemplo de cómo Dios tiene sorpresas y cómo no debemos quedarnos únicamente con lo que ven nuestros ojos. Ni para leer el pasado, ni mucho menos para mirar el futuro. Bueno, que una persona deteste el pecado puede darse por muchas razones. Por ejemplo, una persona puede detestar el pecado porque se da cuenta que el pecado le hace daño, que el pecado está destruyendo su familia, que el pecado tiene arruinadas sus finanzas. Segundo milagro de la gracia. Que la persona ame lo que es bueno para su inteligencia, es decir, la verdad, y que la persona ame lo que es bueno para su voluntad, es decir, el bien, la virtud. Son dos cosas muy parecidas. Detestar el pecado suele ir unido, pero son dos milagros diferentes, a que la persona ame la verdad, quiera conocer, quiera aclarar sus dudas, quiera aprender. Son dos milagros diferentes. Uno es el milagro de detestar el pecado, que es darse cuenta muchas veces del daño que está causando en mí el pecado. Y otro es el deseo de aprender lo que es bueno. Es el deseo de practicar lo que es bueno. Es el deseo de llegar a ese bien que yo antes no quería, que antes no me interesaba. observa esto tan interesante, observa esto tan bello. Es lo que nos dice el profeta Isaías. Dice, dejad de obrar el mal. Esa es una parte del milagro. Y luego dice, y se repite mucho en cuaresma, aprended a obrar el bien. Son dos milagros y eso lo hace la gracia. Y eso lo puede hacer la gracia de Dios. Y lo puede hacer también en nuestro tiempo. Y lo puede hacer aún en los corazones más endurecidos, como lo muestran las historias de los grandes conversos, como un Pablo de Tarso, como un Agustín de Hipona, como un Francisco de Asís y como tantos otros. Veamos un tercer milagro. Después de que la persona ya siente un gusto, un cierto gusto por el bien, que era antes que no, que era algo que antes no tenía, viene otro milagro. Reconocer la necesidad de ayuda para poder avanzar. Reconocer que se necesita el auxilio de los sacramentos, que se necesita el auxilio de la gracia y sobre todo que se necesita la ayuda de una instrucción. Fíjate lo que nos dice la Biblia en el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles. Nos dice que aquellos cristianos recién convertidos estaban ávidos de la enseñanza de los apóstoles. es decir, yo no me formo solo. Y esto va unido al cuarto milagro. Admitir que el bien de la comunidad, es decir, de la iglesia, es mayor que los defectos que evidentemente tiene la iglesia. Mira que este es un milagro que necesitamos hoy muchísimo porque muchas personas se decepcionan de los males de la iglesia que me escandalizó un sacerdote, que en el grupo de oración son todos unos hipócritas, que en el grupo de catequistas hay una señora que pretende dominarlo todo, que ese sacerdote es un neurótico que pretende únicamente con su arrogancia manejar la parroquia. Pero entender que más allá de los defectos humanos en la comunidad está mi esperanza es una cosa muy hermosa y es un milagro también. Ahí viene el quinto milagro, la quinta obra de la gracia y repito, cada una de estas obras de la gracia lo que está haciendo, lo maravilloso que está haciendo es superar lo que daría nuestra naturaleza. No se te olvide de lo que estamos hablando. Naturalismo es contar únicamente con las fuerzas humanas. Eso es naturalismo. Y Dios y la obra de su gracia y el poder de su espíritu. A veces lo dejamos de lado y a veces creemos que nuestros finos análisis son suficientes, pero es que nuestros finos análisis son como una red muy estrecha que nunca podrá controlar ese viento de amor divino que es el espíritu. El quinto regalo es desear ser piedra viva en el edificio de la iglesia. Es decir, es darse cuenta a uno que uno tiene algo que aportar. Así como uno tiene algo que aprender, uno tiene algo que aportar. Y como tengo algo que aportar, entonces yo no quiero ser un miembro pasivo dentro de mi comunidad, dentro de mi parroquia, sino que yo quiero dar. Y yo he conocido católicos muy buenos que se forman y que les gusta la verdad y que les gusta el bien y que aman la iglesia, pero no se les ocurre salir de sí mismos. Es decir, esto que tantas veces nos ha mencionado el Papa, la necesidad de ser iglesia en salida. No se les ocurre. No se les ocurre ser iglesia en salida. No se les ocurre que pueden también dar algo. Eso no se les ocurre. Pero es que no es un asunto simplemente de pensar. Es un impulso interior que finalmente lo da el espíritu. Es el impulso del espíritu. Luego, sexto regalo, el enemigo no se va a quedar quieto. Hay llamados astutos y persistentes que intentan devolvernos a la antigua vida, devolvernos a Egipto, devolvernos al pecado. Resistir a ello o incluso si hemos caído levantarnos, no quedarnos ahí. Ese es otro regalo del amor de Dios. Se atribuye a San José María Escribado Balaguer esta frase, un santo es un pecador que siguió intentando. Pero ese seguir intentando, ese perseverar, es un regalo del amor de Dios. y el séptimo y último regalo que quiero mencionar, anhelar y preferir los bienes eternos. Darse cuenta que las cosas de este mundo que son bellas, que son buenas, pero las cosas de este mundo son pasajeras. Anhelar lo eterno, tener hambre de cielo, entender que más allá de los amigos, las amigas, la familia que se puede construir en esta tierra hay algo más grande, hay algo más importante. Ese es un regalo del amor de Dios, es un regalo de la gracia divina y hay personas que no llegan a conocerlo. Por eso pidamos la gracia. Orar es superar el naturalismo. Hacer oración es superar el naturalismo porque el naturalismo es quedarme solamente con las fuerzas humanas, con la capacidad de las alianzas humanas, con lo que entre comillas me parece real, me parece realista. ¿Y es que son irreales los santos? Cada uno de ellos es una muestra de que el amor de Dios y el poder de Dios van mucho más allá. Soy Frank Nelson Medina y esto se llama Honestamente. Aquí queremos mirar en este programa institucional honestamente queremos mirar la realidad de la iglesia y del mundo de un modo muy sencillo pero como lo dice el nombre muy honesto pues que en nuestros análisis jamás se nos olvide que tan real como el pecado y mucho más es el poder de la gracia que transforma. Amén. Estamos en contacto mis hermanos. Gracias. Gracias. Gracias.